La principal diferencia entre la Casa del Libro Total y los demás espacios culturales de Bucaramanga se halla en su corazón mismo, es decir, la razón de su existencia, que no es otra cosa que la Biblioteca del Libro Total. En la Biblioteca del Libro Total podemos encontrar más de 45 mil obras gratis. Se lee en más de 167 países en este momento. La Casa del Libro Total es un lugar en donde todas las personas, de cualquier condición, pueden participar en un proyecto de construcción colectiva de conocimiento. Además de eso es un proyecto cultural, ¿por qué? Porque todas las noches abrimos las puertas a los artistas para que se presenten y además el público tiene entrada gratuita a todos los eventos que se realizan dentro de la casa. En ella los artistas muestran, los pintores pintan en vivo, los músicos hacen música en vivo y esa música es registrada para que luego haga parte de la Biblioteca del Libro Total. Es un aporte de gran importancia para la cultura santandereana. Donde se trata de involucrar al público que permanentemente nos visita en todas las actividades culturales que dentro de ella se realizan. La Casa del Libro Total entonces recupera y pone en valor el patrimonio cultural de la humanidad. Lo que más me gusta del Libro Total es la belleza de la casa, es preciosa, y su intencionalidad de hacer cultura sin pretensiones de nada. Es una forma diferente de acercarse a la literatura y de acercarse a la cultura. Es educación y cultura, está alimentando el espíritu.